¿Cómo hago si soy artista escénico para ganar la atención de la gente en las redes sociales? Bueno, primero, tenés que pensar en el espectador. ¿Quién te está mirando? ¿A quién le estás dirigiendo el mensaje? Por ejemplo, podría sorprenderlo. Segundo, tenete confianza. Porque si somos expertos en captar y retener la atención en un escenario, ¿por qué no podríamos hacerlo en las redes sociales? Tercero, basate en tus fortalezas. Preguntate cuáles son, fijate, y eso trata de traducirlo a las redes sociales. ¡Nos vemos pronto!